Hey muy bien, aquí yo comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, como estáis viendo estamos en el nuevo mod en Warfare, la alfa que ya ha sido abierta, ayer de hecho estuvimos en directo, estuvimos unas 3 horas prácticamente en directo, no os avisé en ningún vídeo como tal, porque los vídeos estaban grabados y justamente a las 11 de la noche en España o así abrieron la alfa, así que le estuve dando guía como os digo en directo y hoy también voy a poner directo, aunque ahora no porque es un poco pronto, pero bueno, os quería subir como primer vídeo algo que os había prometido el día de ayer, que eran mis primeras partidas, entonces me grabé las partidas, vale, estaba en directo pero las grabé, así que os voy a dejar las dos primeras partidas que jugué. Porque igual una es muy poco, ya que sabéis que esta alfa es tan solo del modo de juego de 2 contra 2, que sí que es verdad que van a meter un par de mapas más, porque actualmente solo hay 3 mapas, han dicho que van a meter 2 más, este que tenéis de fondo ahora para la introducción es completamente nuevo, el que vais a tener de fondo ya lo habéis visto, pero bueno, lo que hay, o sea, suerte al fin y al cabo, como os digo van a meter 2 más, uno que ya habéis visto en otros vídeos y otro que sí que es completamente nuevo, van a meter nuevos modos de juego, seguramente van a meter también el modo de noche y alguna que otra cosilla más. Entonces, para evitar de nuevo preguntas sobre cómo juego, cómo la descargo, etcétera, actualmente está para PS4 para cualquiera, aunque no tengáis plus, aunque no hay reserva del juego, da exactamente igual, esto no es como la beta, es una alfa para probar el juego y tal, solo está este modo de juego, simplemente tenéis que ir a la story de la play y ahí podréis encontrar el juego, ¿vale? para descargar la alfa gratis, sin plus, sin reserva del juego, como os digo, para todo el mundo y se puede jugar ya, o sea, se supone que se iba a poder jugar hoy a la noche, digamos, en plan a las 7 de la tarde más o menos, pero se pudo a partir de ayer, de hecho, pues hubo un rato que se colapsaron los servidores y no podía entrar más gente, yo estaba jugando gente que no podía o gente que todavía no la tenía abierta, luego también pasó que hubo un momento que se cayó y no se podía encontrar partida y luego ya la arreglaron, así que bueno, realmente ha dicho Infinity War en su Twitter que la querían abrir un día antes porque no podían aguantar las ganas para que todo el mundo juegue, y aparte de eso también han dicho que han metido ya una serie de parches, de hecho yo lo he notado porque ves que te mandaba a iniciar el juego, unos parches chiquitines, para poder mejorar la experiencia del juego, realmente el juego no tiene muchos fallos, por lo menos para esta alfa del 2 contra 2, va bastante bien, no tenía ningún problema de conexión, excepto cuando se cayó y no encontraba partidas, pero eso es cosa aparte, no balagueado ni mucho menos, no he encontrado prácticamente ningún bug, hay gente que sí que dice que las balas a veces no entran bien y tal, han corregido una cosa del framerate, creo, de uno de los mapas, que caían los FPS un poco, pero por lo demás creo que va bastante guay, así que ya sabéis, probadlo, a ver si os mola, y así es que este modo especial, no es igual que el multijugador, pero está muy guay y es muy divertido, así que os sigo con las primeras partidas, gente, espero que os mole. Operación King, tiroteo, gracias Carlos Crack, vamos allá, no, esta es la alfa abierta, que eran abiertos, como os digo, tiroteo, está en español, mira, lo tengo ahí fichado al tío, a ver qué tal estoy, sensibilidad igual la tengo un poco baja, espérate, eso no, Vamos a ver qué tal así Vale, uno para la izquierda ¡Granata! Le he dado a uno Gracias por el Prime, no sé dónde está el otro, estará por ahí, ah mira, ya lo veo Para mí los dos, gracias Pecamito Crack Bueno, pues primera ronda del juego, empezamos bien, nos hacemos a los dos Nice Vale Voy a salir aquí Voy con el compi Igual suben a la parte de arriba, eh Vale, he dado a uno arriba Muerto Hecho Muerto ¡Vamos! Estamos ya en plan a tope, eh La buena carabina, señores, la buena M4 No se mueven tanto las armas, bueno, por lo menos la M4 ¡Hostia! Se viene, chavales La Deagle Eh, fallé Espera que me la llevo por tonto, ¿sabes? Tocado Malta al otro, que está en el otro lado, creo Está por ahí, creo Igual no se ha dado la vuelta ¡Reloading! Si apoyo a la Deagle Es como que no tiene recoil, ¿no? Estaría bien probar eso Va a salir del punto, creo Ganamos Ganamos Casi me la ha liado el tío, eh Le he intentado dar de cadera, pero no ha colado Bueno, pues, eh, tomamos la bandera y ganamos Vamos a ver Oh, ¿qué cojones? Ahora A ver Quiero ver esto, aunque estoy aquí en plan super expuesto Pero quiero ver si No, no, sigue teniendo recoil, eh Sigue teniendo recoil Me la he llevado por tonto Pero sigue teniendo recoil, eh Por mucho que te apoyes, no te quita todo el recoil ¡Hemos perdido una ronda, no! No empezaba el 23 Pero que esto A ver Ah, el 23 A ver, empezaba, se supone, mañana a las 7 Pero lo han abierto ya ¡Oh! Esto es un sniper semiautomático A ver Aquí está El otro Vale, el otro está aquí abajo Te han dado, voy Ahí lo veo Muerto Eh, loco, ¿por qué andas jugando ya? ¿Porque se puede? ¡Pam! A ver, a ver, a ver Vale, vamos otra vez Ah, tenemos la U Mueve la cámara que no se ve la secundaria Oh, me la llevé No puedo mover la cámara ahora mismo Pero, ¿qué queréis ver? O sea, se ve bien la fiz y todo Está bien, ¿no? No se ve en la clase al principio Pero bueno Tampoco pasa nada, ¿no? Vamos a ir a resolver el compañero ¡Ojo! Oh, te la lía un poquito Tu compañero está de carnaza ¿Puedes ordenarle a Activision Que me regale un arma del mercado negro? Me lo pensarás si te portas bien Oh, la escopeta y una deagle Vale, piqueamos con deagle Y luego escopeta ¿No vienen por aquí? ¡Uh! Me la ha llevado fuerte, ¿eh? ¡Uh! Me la ha llevado fuerte Le he hecho el pipeo ahí con la deagle, ¿eh? A tope Oye, ¿ha matado algo mi compañero? ¡No! No ha matado nada el cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! 9-0 Madre mía Punto de partido Es a 6 Ese chaval no es malo Me ha pegado ya dos tortas Me la estoy jugando un poco ruseando así Pero bueno No, no se han ruseado ellos, creo De hecho acabo de ver uno por ahí, ¿no? Me ha costado darle, ¿eh? ¡Oh, ha matado al compañero! ¡Grande! La última kill para el compañero ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias Uirama Uiramana, perdón Compañero, por los bits ¡Qué escopetazo ahí! Muy buena, compañero La kill de la victoria Solo ha matado uno Pero hemos ganado la partida por él Así que Bueno, primera partida que juego 10-2 No está nada mal Pues vaya Esto es una M13 ¿Vale? Eh, parece que No sé si he cambiado de enemigos No estoy del todo seguro Pero el compañero sí que es el mismo No tengo ni idea, ¿eh? ¿Ya se puede jugar? Sí A ver Quiero volver a probar esta mierda No habéis mala suerte, ¿sabes? ¿Os imagináis que le doy? Te he dado, ¿eh? Se me ha ido un poquito el arma, la verdad ¡Ahí está! ¡Te pillé! ¡Te pillé! Te he escuchado Eh... Dice Aikiri que ya está Ah, pues voy al Discord Aikiri Y si quieres te metes Estoy muteado XD Ahora no Vale A ver que ponga todo bien Empiezo un poco tarde la ronda No empiezo Bueno, sí, un poquito tarde Ah, no tengo todavía el... Hop Vale, estuneado Madre mía, no hace hitmarker este arma ni nada, ¿sabes? Oh, me ha reventado el otro, compañero, dale ¿Lo tiene? El otro también lo tiene por ahí, ¿eh? Lo tiene por ahí, escondido A ver qué tal lo hace Lo tiene a una bala, o sea, lo tiene a cuatro de vida ¿Lo está ahí, no? Sí, sigue ahí Vaya, la rosa y lo ha matado Este arma hace una de hitmarkers que flipáis, ¿eh? ¿Se puede hacer dropshot? Sí, se puede hacer dropshot en este juego, sí Lo de crackles está pero bloqueado A ver, estamos en un modo de juego que no hay clases como tal, normales Gracias, tantes, compañero Encuentra unos hites, loco Revientalos Gracias, crack A ver si arma asoma otra vez Quiero probar esto Aunque debería subirme en la parte de arriba Se puede traijar de armas en este modo de juego Pero bueno Soy un poco desgraciado, ¿no? Ah, una Betty, lol ¿Qué tengo de secundaria? Una pipa Ah, me ha liado el cabrón Buena, buena ¿Está arriba, compañero? Me quería tumbar para hacer un dropshot Se puede, ¿eh? Pero lo he hecho mal Ahí está ¡Uy, qué grande el compañero! Parece que está prendiendo Está prendiendo el compañero, ¿eh? Está prendiendo Ripo el turno manteniendo esta beta Hombre, pues... Voy a jugar para sacar a Vlad Pero, claro, evidentemente Voy a jugar más a esto ¿Qué tenemos? Tenemos la Betty Y tenemos el... Es una traviesa, tío Voy a recargar Que no tengo balas Bueno, compañero He aprovechado las turnos Las turnos son muy importantes En este... En este modo de juego Hay que tirar... Hay que usarlas bien ¡Bum! Pipeo Estaba tocado entonces Ya, la había pegado una El compañero ¡Oh! El sniper Esto es un sniper De secundaria Que llevo una pipa ¿Qué? Vale Estoy un poco jodido Uy, me la llevé Nada, me tenían ahí encerrado Buena, buena ¿Eh? Sí, es para todos Tengo una mosquita aquí Me han pillado Y lo han hecho bien ellos Esta noche no duermo Hombre, vamos a hacer un directo Bastante guapo hoy No sé cuántas horas estaremos Pero vamos a hacer un directo Bastante guapo, la verdad No, todavía no tenemos stun Ahí va la cegadora El tryhardeo está ahí a tope ahora ¿Eh? Otra vez han pillado a mi compañero Está arriba el otro Ah, no, yo creo Por la vida Ahí está, Victoria Digo, no voy a irle Porque tengo yo más vida que él ¿Con quién juegas? Estoy jugando con un random Falta la última La U Ya buena, Luisito Buena partida, ¿no? Esto no es un fusil, ¿vale? Se puede cambiar a fusil de asalto Pero la verdad es que De momento aquí Ya sabéis que no se pueden hacer clases Con lo cual está jodida la cosa Vamos a ir con el compañero ¡Victoria! ¡Victoria! Esta está muy buena Muy igualada, ¿eh? Ha estado muy divertida Un saludete para Para Ivito y para Pedro Para los dos Muy buena partida, sinceramente Ha estado muy nivelada Esta vez el compañero Se ha portado bastante bien Así que, Gigi's Compañeros Muy buena Va bien el juego Soki Sí va guay O sea, va muy chulo Y� Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.